¡Hey! Muy buenas, yo soy Monty y esta semana os traemos el primer pedal que tenemos incluido en la rifa de Navidad que estamos haciendo y para que no haya discrepancias vamos a hacerlo por orden alfabético, así que en este caso traemos el Space or Die de Atmosfera 6. ¡Bienvenidos a Metal Tune! Bueno, como os comentaba al principio, os traemos el primer pedal de la rifa de Navidad, ¿vale? En este caso es el Space or Die de Atmosfera 6, que se trata de un Booster y un Optate Up, ¿vale? La octava alta, que se la regularíamos con este no. Bueno, primero de todo, que ya lo que le hemos enseñado, en este caso, os quiero enseñar la caja que han hecho los chicos de Vilafusta, ¿vale? Con el pirograbado, bueno, vilafusta.com para que quiera entrar, también muy guapo, y la parte interior, ¿vale? En este pedal, con el grabado de Batman, con el chisme, bueno, lo que han querido incluir, instrucciones, llaveros, pegatinas, una púa, todo este tipo de cosas, ¿vale? Los chicos de Atmosfera 6, y, bueno, en este caso, lo de Vilafusta, la caja, que está súper guapa. ¿Se ve bien, no? Y, bueno, metiéndonos en pomada, aquí tenéis el pedal, ¿vale? Que yo soy un poco raro, ¿vale? Para estas cosas, y me ha llamado la atención la textura que tiene la pintura, y me mola, me mola mucho, me mola mucho el color que tiene. Y, bueno, metiéndonos en esto, como he comentado al principio, tenéis la parte del Optate Up, ¿vale? La octava alta, que sería con un regulador, que sea con un mezclador, el nivel, la parte del Spey, que es un booster, un clean booster, si no tenemos la octava ni absolutamente nada, y la parte de abajo, que sería un overdrive, por lo cual tendremos como tres efectos en uno, ¿vale? Simplemente estos dos no los podemos mezclar, ¿vale? O es booster o es overdrive, y lo podemos mezclar con la parte de la octava. Bueno, en este caso vais a ver ahora la prueba, y lo que nosotros hemos detectado un poco, ¿vale? Que es un pedal, sobre todo, específicamente para rollo stoner, doom, cosas así, ¿vale? Si tocáis con afinación el Graves, le va muy bien los, tipo, acorde abierto, ¿vale? No para un par multirápido, ni para cosas de ese tipo, no le encaja del todo bien, ¿vale? Realza demasiado los Graves, y para ese tipo de música, stoner y doom y cosas así, Slash, va de puta madre. Y así que si queréis, pasamos, vemos la prueba y sacamos conclusiones. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina